¡Gracias! Es una cosa, primero es un amigo de la casa y un amigo personal, de verdad lo digo Hemos compartido escenarios, me ha invitado a cantar en uno de sus shows Pero lo más importante, quiero decirles que ahora seguramente se va a reír por lo que digo Es obsesivo de las cuerdas de la guitarra ¿Por qué? ¿De verdad? Una vez fuimos en... Ahora no voy a contar cuándo va a entrar Ok, unos temas increíbles, son súper pegadizos, una música espectacular Corta edad, larga carrera Muy buena A ver, ¿qué puede decir, Roger? No lo conozco, quiero conocerlo Muy bien, entonces vamos a conocer a Agustín Almeida Agustín Almeida Agustín Almeida Muy buena, es la primera, es la primera, es la primera, ahora le toca a él Agustín Almeida, excelente Bienvenido, Agustín Andá saludando, yo me voy poniendo el casco Voy a hacerlo, ¿puedo hacerlo? ¿Cómo estás? Hola, Agustín A ver, enséñale algo a Dani ¿Te vas a hacer mucho skate? ¿Quieres que vayas allá? Es un hobby A ver, enséñale algún truquita que... Va a entrar como... Se va a tirar, se va a tirar Vamos a presentar a Dani Martins ¡Con usted! Dame un segundo, espera, dame un segundo que tengo que atarme el casco Siempre, chicos, usen casco para hacer skate o cualquier deporte Que esté bueno Pero uno de tu tamaño, ¿no? Sí, que traigan un skate de pintado ¡Se presentamos, se presentamos! Señoras y señores, con ustedes ¡DANI MARTIN! ¡DANI MARTIN! ¡DANI! 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 Ahí está, ahí está Con práctica, con práctica Bueno, me tenés que enseñar esa porque muy bien no me sale Pero esperá que me saco esto que me estaba apretando Bueno, August, como sabrás, el Zapping lo está viendo toda Latinoamérica Y hay un montón de gente que te quiere conocer Que quiere saber cuándo arrancaste con tu carrera México, Colombia Que quiere saber cuánto decidiste en ES Todo ¿Tantas preguntas? Sí, tantas ¡Venga, venga! 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 Desde chico, ¿no? ¡De chiquito! ¡De chiquito! ¡Qué edad! ¡De chiquito! ¿Qué edad tenías cuando sacaste el primer disco de estudio? Primer disco a los 14 años ¡14 años! ¡14, 15 años! ¡Bueno! ¡Impresivamente! Pero igual, quiero decirles algo Tuviste mucha ayuda de tu papá también, ¿no? Sí Al principio, digo, cuando, no sé, 5 o 6 años, ya empezabas a tocar la guitarra Mis padres siempre me ayudaron, en realidad Siempre estuvieron al lado mío, ¿no? Y la guitarra es tu mejor amiga Y la viola hace 10 años, 11 años Pero, ¿qué eliges? Ahora que estás con el skate, ¿qué prefieres? ¿El skate o la guitarra? ¡No, no! ¡Justo ahora en ese momento que llegaste con el skate, no te bajas el skate! En realidad es como, el skate es como, es un deporte para la gente que le gusta salir a correr y desestresarse con eso Y salir a correr o salir a jugar al fútbol, bueno, nosotros, mucha gente le gusta salir a andar en skate Simplemente andar, muchas cuadras, sin hacer nada, ¿no? Está bueno hacer deporte Siéntate, Agu, siéntate, por favor, así que te tenés cómodo Estás ensayando a full porque mañana te presentás en el Teatro Ópera En Buenos Aires Teatro Ópera, la verdad que, bueno, es un logro poder estar, ¿no? En la calle Corrientes, al lado de tantos grandes, ¿no? Y estás ensayando un montón, ¿no? Y se está ensayando un montón De hecho, hoy tenemos el último ensayo general a lo que va a ser en la noche Así que nos vamos a estar ahí terminando ¿Y qué vamos a ver en tu show? O sea, a toda la gente que vive en Buenos Aires, ¿qué va a ver en tu show? Y, bueno, me van a ver a mí un poco ¿Un poco? ¿No? ¿No? ¿Una o dos canciones? Un poco me van a ver a mí, bueno, vamos a hacer un show muy entretenido de unos cuantos temas también Va a estar muy bueno, bueno, porque va a haber una escenografía también muy grande Va a haber una de las luces muy buena, una puesta en escena muy divertida Así que, bueno, nada, invitadísimos están todos Y temas de los dos CDs Va a haber temas de los dos CDs Bueno, de la revisión también, que va a estar mejor Un tema agregado Y, bueno, nada Yo no quiero hacer ningún tema, ¿viste? Invitamos a la gente Invitamos a la gente Bueno, el 7 entonces en el Ópera Yo quiero agregar una cosita Tuvimos la oportunidad de cantar en el Ateneo, había sido, ¿no? ¿El Teatro Ateneo? Exacto Y, bueno, después tocó en el Coliseo, vos tocaste conmigo en el Ateneo En el Ateneo, sí Bueno ¿Cantaste el tema Nunca Más? Nunca Más, Candela Nunca Más Sí, vos sabés que fuimos a ensayar Y Nunca Más Nada, nada, nada Que va a volver, todo vuelve Vos sabés que... Todo vuelve Vamos a full Me dice Agustín, vamos a ensayar, me parece perfecto, unos días de ensayo Fuimos a ensayar la canción Nunca Más Y cuando llegué, el señor estaba cambiando las cuerdas de la guitarra No solo cuando llegué Ella la cuento 10 veces Sí, no solo cuando llegué, sino pasaba el tiempo y él seguía cambiando Las cuerdas de la guitarra Y buscaba la afinación perfecta Un obsesivo de las cuerdas de la guitarra Y no me dejé mentir Bueno, pero es verdad La guitarra con buenas cuerdas, cuerdas nuevas suena bien Es otra cosa Obviamente, obviamente O sea, la viola es... La viola te acompaña, es como tu novia, ¿no? Bueno, pero... ¿Dani, novia? No, Diana, no, Diana No, Diana, no, Diana En este momento queremos que nos cantes La gente te quiere escuchar Hay mucha gente que está viendo el programa en este momento Te pasamos la guitarra Es un tema que lo conocen No, 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 hoy no, hoy no No, no, hoy no Es Agustín que va a cantar un tema de su disco Todo Vuelve Y se llama Todo Vuelve, ¿no? Seguramente Señoras y señores, pedimos luces Y vamos a empezar... Esperá, esperá, esperá Que le arreglamos una cosita acá Está listo, el micrófono está cerca Lo alejamos Ahí está Ahí está bien Las luces, acá tengo el control Ahí está Son mis stage, ustedes ¿Eh? Ustedes son mis stage Claro, exactamente Está todo correcto Está todo bien, perfecto Señoras y señores Canta entonces Con nosotros Y para todos los que miran el Zapping Son Agustín Almeida El tema Todo Vuelve Estoy todo el tiempo buscándote Y no encuentro la manera Lo intenté todo Debes entender Que eres lo único que queda Nunca pensé Amar así Como yo te amo a ti Pero no, no quiero más sufrir así Tú vuelves a mí Yo vuelvo a ti Porque todo vuelve Tú vuelves a mí Yo vuelvo a ti Estoy todo el tiempo Pensándote Y no puedo olvidarte Eres lo que quiero Debes entender Que si no vuelves Yo me muero Nunca pensé Amar así Como yo te amo a ti Pero no, no quiero más sufrir así Como hacerte entender Que mi vida es junto a ti Eres lo único que quiero para mí ¿Cómo hacerte entender Que no puedo estar así? Que no puedo estar así Eres lo único que quiero para mí Tú vuelves a mí Yo vuelvo a ti Porque todo vuelve Tú vuelves a mí Yo vuelvo a ti Tú vuelves a mí Yo vuelvo a ti Yo vuelvo a ti Porque todo vuelve Tú vuelves a mí Yo vuelvo a ti Oh, 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 oh Chicos, qué romántico Él viene con el skate Pero es un romántico ¿Cómo vas a cantar así en el ópera? El 7 Vas a cantar así en Buenos Aires Seguramente se inspiró en alguna mujer Para cantar esta canción Opa Oye, Agus Bueno, ahora ya te conocen en México Colombia, El Salvador Venezuela Toda la parte norte De Latinoamérica ¿Conocen México? ¿Te gustaría ir a alguna ciudad especial? Me encantaría ¿Conocen la ciudad de México? La verdad que no conozco el país Bueno, tengo muchos amigos que fueron Y la verdad que me dicen que es hermoso Así que bueno, si me llevan Vamos, vamos todos juntos A ver, si te pones cómodo Te sacamos la guitarra Vamos todos Bueno, queremos ir de este bloque Con vos firmándonos tu CD Agustín Almeida Está buenísimo Así que queremos que nos dejas una firma Y después lo regalamos en el stop Por algún momento acá Aclaramos Mañana Agustín Almeida En el Teatro Ópera En Argentina En Buenos Aires Más precisamente en la calle Corrientes Que es muy conocida No se lo pierdan, eh Gracias por venir Un amigo de la casa realmente Un aplauso a Agustín Almeida Cantante argentino Fantástico Y bueno Nosotros vamos a continuar con más Vamos a ver Sony entre estrellas Y regresamos con más de esa visión Gracias Agustín Lo agradeces ustedes